Bueno, mi nombre es Sofía, esta es mi seña, yo vivo en San Luis de Pérez Celedón y tengo 24 años. Soy la elegida para participar como representante de Costa Rica en un concurso de belleza solo para la comunidad sorda. Ella es una joven generaleña que a pesar de su discapacidad auditiva sigue luchando por sus sueños y uno de ellos es llegar a ser reina de belleza. Sofía es profesora de lenguaje de señas y fue elegida para representar al país en el concurso Miss and Mr. Deaf Stars, un certamen para personas que presentan esta discapacidad. La actividad se va a desarrollar en la ciudad de Nápoles, en Italia, desde el 19 de octubre al 29 de ese mismo mes. Son alrededor de 60 participantes de diferentes países. Estoy muy feliz y muy emocionada porque en este país nunca se ha participado, entonces es como que Costa Rica es por primera vez que participa. Me di cuenta porque hace dos meses atrás una amiga mía de Salvador publicó un video en la lengua de señas, entonces yo vi y yo dije voy a participar porque me gustaría. Entonces yo participé por correo electrónico, mandé todos los datos personales y fotos. Después, como una semana después, me di cuenta que de las 25 mujeres yo soy la elegida. Para esta generaleña es muy importante el apoyo de su familia, los cuales se encuentran muy orgullosos de ella y afirman que es una gran oportunidad para abrir puertas a la comunidad de personas con capacidades especiales en el país. Represente al país, en este certamen, pues sentimos como que es una puerta que se abre a las personas con discapacidad en este país, que se dé a conocer el país, que es un país pequeñito, pero es un país bonito, es un país hermoso. Yo espero que ella se lleve una experiencia bonita, que disfrute, que todo le salga bien. Pero salir a participar es costoso y la joven no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos. Sin embargo, se encuentran realizando algunas actividades para recoger el dinero y también piden el apoyo de los vecinos del cantón. Los gastos son un poquito altos. Nosotros tal vez no estamos en la capacidad como de pagarlos todos. Entonces estamos pidiéndole a las personas que si nos pueden ayudar para apoyar a mi hija, para que ella logre su sueño, para que logre representar a la comunidad sorda de Costa Rica, en Italia, y que podamos recoger el dinero que se necesita para que ella pueda lograr ir allá y poder representar bien al país. Sofía también les envía un mensaje a todas las personas que tienen su condición para que no se rindan y cumplan todo lo que anhelan. Quiero decirles a todas las personas que tengan alguna capacidad que luchen por sus sueños. Si usted desea colaborar con esta joven, se puede comunicar al 8655 1594.